Vamos a factorizar el siguiente trinomio Igual que los ejercicios que hemos estado viendo, empezamos por encontrar dos números que multiplicados nos den menos 132 Bueno, 132, perdón, sin de menos, no importa, ahorita el signo Dos números que multiplicados den 132, hay un montón de números que multiplicados nos dan eso Después de buscar varios Vamos a encontrar estos, 12 por 11 nos queda 132 Realmente esta clase de ejercicios es más como una prueba y error Tenemos que estar buscando parejas de números y ver si estos funcionan y si no Otra pareja de números y ver si estos funcionan y así sucesivamente Hay otra forma de factorizar sin tener que estar adivinando los números que es utilizando una fórmula, los que ya han visto ecuaciones de segundo grado, pues es la fórmula general Pero, igual esto es más sencillo que utilizar aquella fórmula que es muy grande Y entonces, bueno, después de estar buscando, pues tenemos que 12 por 11 nos queda 132 Y al restarlos nos tiene que quedar 1 Efectivamente nos queda 1, tiene que quedar 1 porque el término del medio tiene un 1 como coeficiente aquí Así que, multiplicado nos debe dar este y restado nos debe dar este ¿Cómo sabemos que hay que restarlos? Lo sabemos porque el 132 es negativo Si fuera positivo tendríamos que sumarlos y sumados nos tendrían que dar el número que está aquí en medio Bueno, ya que sabemos los números que vamos a usar, el 12 y el 11 Vamos a sacar la raíz cuadrada del término principal, m cuarta, n cuarta La raíz es m cuadrada, n cuadrada, porque una raíz divide el exponente a la mitad Y la mitad de 4 es 2 Ahora escribimos unos paréntesis y en cada paréntesis vamos a escribir este término m cuadrada, n cuadrada Y va a estar acompañado de los números que encontramos Que son el 12 y el menos 11 Aquí está, más 12 y menos 11 Y de esta forma queda factorizado Intenten ustedes factorizar este trinomio Y en el próximo video les muestro cómo se hace